Es como que los hombres le esquivamos un poco a este tipo de temas. Hay un grupo etario que sí le esquiva, creo que existe todavía el temor a enfrentar lo que estoy padeciendo, pero hay otros que... ¿Qué entendemos por difusión sexual, para que se entienda? Esa es una pregunta muy importante, porque en el hombre hablamos de difusión sexual y englobamos varias entidades que van desde una difusión eréctil hasta una alteración en lo que es la eyaculación entre sus variedades, como es precoz, retardada o la anorgasmia, o también la pérdida de libidez, del deseo sexual. Esas entidades están englobadas en ese término a profundidad de lo que serían difusiones sexuales. Vos lo presentaste, Tanito, como que hay más consultas. ¿Por qué es más común el tema o por qué se animan a consultar más? Exactamente. Un grupo etario, no todos. ¿Cuál es el grupo? Hoy, pacientes jóvenes, son los que a veces como que van rompiendo más ese tabú. Muchos se automedican, ¿sí? Lo cual está muy mal. Totalmente mal, ya vamos a hablar de por qué está mal hacerlo. Pero, siguiendo el orden de lo que me hablaste de la difusión sexual como tal, si bien sabemos que desglosee estas entidades que lo comprenden, la difusión eréctil es una causa muy importante de motivos de consulta hoy por hoy. ¿Qué pasa? Que la difusión eréctil no tiene una edad para iniciarse. Si bien creemos o está más estudiado que es más frecuente a partir de los 50 años de edad, puede estar presente también en jóvenes. Claro. Algo muy importante que está sucediendo hoy, y más con todo lo que estamos viviendo, que está el uso, digamos, irracional de fármacos, ¿sí? Combinado con las drogas recreacionales y todo el exceso o el consumo excedido de alcohol. Todo esto tiene sus consecuencias. ¿Y cuáles serían las causas de este problema que quizás ahora se habla más en los jóvenes? ¿Tiene que ver con el estrés? ¿Tiene que ver con algo biológico? Cuando hablamos de difusión eréctil, netamente, yo tengo que, en primer lugar, saber qué es la erección y conocer, por supuesto, esta entidad, porque si no, me estoy enmarcando en algo que ni conozco. Claro. La erección no es más que ese evento que me permite, ¿sí?, una activación vascular a nivel genital, que es toda una serie, una cascada, por así decirlo, de eventos, pero a modo resumido, para que los televidentes que están escuchando entiendan, son eventos que me condicionan el aparato genital masculino para la actividad sexual. Bien, ahora, ¿cuándo yo digo que tengo o padezco de difusión eréctil? Cuando esa capacidad de lograr una erección se pierde o no se puede mantener en el tiempo. Claro. Bien, eso sería el concepto de difusión eréctil. Bien. Ahora, ¿qué causas me pueden llevar a mí a desarrollar difusión eréctil? Si bien está más estudiado que pacientes de cierta edad, son los que más los predispone desarrollar difusión eréctil, como dije inicialmente, los jóvenes también padecen de difusión eréctil. Entre las causas, principalmente, son las causas psicológicas, muy importantes, y también tenemos causas orgánicas. Que no sean tan frecuentes una causa orgánica a un paciente joven no significa que no sea sinónimo a que yo debo estudiar a este paciente. Claro. Yo debo, cuando el paciente llega la primera vez a la consulta, nosotros los urólogos, yo sé y entiendo que hay un equipo multidisciplinario, pero yo como urólogo tengo que descartar todas las pautas que así digamos posibles de que no esté sufriendo algo orgánico. Por lo general, en el joven, descartando lo orgánico, suele ser psicológico, decías, porque la cabeza juega en contra en el momento del acto sexual. Claro, lo que me preguntaste recién, la parte del estrés, todo eso, y siendo franco o sincero, el estrés al desempeño, en nosotros los hombres, es lo que más nos juega en contra. O sea, tener temor a no responder sexualmente como espera, como una presión. Y sabes que cuando un paciente por una causa indistinta tuvo un primer fracaso, ya eso lo va condicionando, lo marca a posibles eventos repetitivos. Entonces viene el paciente y se automedica. Lo cual es muy grave, ¿no? Porque tiene consecuencias, o puede tener consecuencias importantes. Por supuesto, y más cuando no estás recibiendo una medicación por un especialista o por alguien que esté en cuenta de cómo está tu salud. Permítame decirle algo, doctor, porque conozco algunos casos de gente que además lo toma como un chiste. Totalmente. Tomar la pastilla del nombre, digo el nombre comercial, pero hay varias. Es tan común que la gente hoy por hoy no sale si no la tiene en el bolsillo. Claro, o sea. Pasa en reuniones y es algo que lo podemos hablar así libremente porque es la realidad. ¿Y qué te puede causar tomar eso a lo largo, siendo joven? Digamos que a nivel, si soy joven y estoy tomando este medicamento por tal vez baja autoestima o porque pasa esto también. Lo que más puede pasar es que voy a generar como que un patrón de dependencia a este medicamento. Entonces ya estoy perdiendo la confianza en mí. Estoy dependiendo de un fármaco. Me hago dependiente de ese. El cuerpo se acostumbra. Si no tengo eso, no. Más que costumbre, es un patrón más importante que es la calidad de este paciente, que no se está dando cuenta que a lo largo va a generar esa confianza en la pastilla. Claro. Porque anatómicamente, si ya fue evaluado este paciente, no tendría por qué tomar ninguna medicación. Obviamente le va a dar mayor confianza cuando sale a una noche de copas, de tragos y se lleva la pastilla en el bolsillo. Ya él va como que reforzado. Reforzado. Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo cuando te acostumbras a ese patrón? El día que no la llevaste por X causa, ya vas con el temor a fallar. Sí, claro. Y vas creando ese hábito de dependencia. Y tiene otro riesgo, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, tiene alguna situación cardíaca, quizás esa pastilla le juegue en contra. Claro, estamos hablando de pacientes jóvenes. Ahora, pacientes grandes que tienen ya antecedentes de base que son diabetes, médicos, hipertensos, alguna cardiopatía establecida, este medicamento puede llegar a tener interacción con otro fármaco y condicionarle a un problema nocivo. ¿Usted, por ejemplo, cuando va a un paciente joven a hacer una consulta al respecto, ¿le piden algunos estudios para saber si...? El estudio sería así. Llega el paciente, muchas veces te cuesta que sea sincero y te diga por qué es que va a la consulta, te busca la manera de esquivar, pero a la larga te lo dice. Claro. ¿Sí? Y más los jóvenes. Te digan, mira, no tengo una buena erección. Bueno, ya por sí empieza lo que es un interrogatorio. En ese interrogatorio tú más o menos vas viendo las pautas, cómo viene este paciente, si hay mucho estrés laboral, mucho estrés, cómo es la relación con su pareja. Son cosas importantes para nosotros. Porque después viene un examen físico, evaluamos, tratamos de ver que no tengamos alguna anomalía a nivel en la esfera genital, porque puede ser que el paciente tenga alguna condición, digamos, orgánica. Claro. Entonces yo busco descartar todo esto, ¿sí? En el consultorio, al examen físico. Después puede venir la parte de estudios complementarios, sin embargo, ya esos dos primeros eslabones son fundamentales para yo poder saber frente a qué paciente estoy. Desde el punto de vista psicológico, existe un equipo multidisciplinario. Nosotros en Uroclínica lo tenemos bien constituido y consolidado. Contamos con urólogos nosotros, tenemos sexólogos y tenemos psicólogos. Y es ahí donde tenemos que hacer entender a estos pacientes que el abordaje a veces no es solamente con nosotros, sino por el equipo multidisciplinario, que muchas veces son los que nos dan esas herramientas, nos facilita a nosotros esta tarea cuando ya no es una causa orgánica de por medio. Desconozco si es de venta libre o no, estos medicamentos. Sí, de hecho, hoy por hoy se consigue de venta libre, pero digamos que no sea el caso. Siempre hay alguien en la casa que lo tiene. Y es por eso que hay abuso y el exceso. Como cualquier medicamento, tomarlo de esa manera no es lo correcto, ¿no? Exactamente. Así como las mujeres tenemos que ir una vez al año, sagradamente, a hacernos todos los estudios, ¿el varón también debería hacerlo? ¿A partir de qué edad? No hay una edad. Te digo que siempre que hacemos encuentros como este, lo aclaro, de que no hay una edad para yo decir cuándo debo ir a un médico. Lo que sí, si yo veo que hay algo en la esfera genital, algún síntoma que estoy presentando, que no está dentro de lo normal, debo acudir. No hay límite de edad. Ahora, si hay edades establecidas para los controles prostáticos, si hay edades establecidas para ciertos controles. Pero en el caso de lo que sería aparato genital, directamente, no hay una edad. Y más cuando hablamos de que hay hoy promiscuidad, de que no hay el control adecuado de los que serían. Y permítame hacer un par de preguntas, espero que no suenen incómodas para los que nos están mirando. Pero el abuso de la pornografía, hoy por hoy, que abunda en redes sociales, en todos lados, no genera confusión también, sobre todo en los varones, de creer que el rendimiento sexual tiene que durar, no sé, 40, 50 minutos. Y creo que es antinatural, en definitiva. Usted explíqueme mejor. Eso es una pauta muy importante, porque cambia la escena normal de lo que sería un encuentro sexual. ¿Qué pasa? Que hoy la pornografía está al alcance de todos. Sí. Sí, eso se sabe. Está al alcance, no era como antes, que antes costaba más acceder a este tipo de material. Hoy por hoy, cualquiera lo puede hacer y donde quiera, desde su teléfono, desde su navegador, de distintas formas. ¿Qué pasa? Realmente es una película donde están, digamos, están actuando, donde no existe esa parte de emociones. Y es donde el que está visualizando se está generando una falsa expectativa. Muchas veces caen en disconformidad con el tamaño de su órgano genital y generan baja autoestima. Por ahí principalmente van los problemas de trastornos de erección psicológica. Cuando me empiezo a percibir distinto, inferior, no confío en mí. Y más allá de eso, ir a lo que la actividad sexual es como que lo que vi en la película. Lo trato de trasladar a la realidad y empiezan esos verdaderos trastornos. Es un trastorno de por sí. A veces creo, quiero solamente complacerme y olvidando o dejando a un lado que el encuentro sexual es algo de dos. Complaciar a la pareja y complacerme también a mí. Entonces empieza eso que comentaste recién, esa demanda por el desempeño, ese estrés por el desempeño. Y eso es lo que hoy por hoy está pasando. Porque, bueno, como les dije, está ampliamente a la disponibilidad de todos lo que es la pornografía. Chicas, ¿alguna consulta más? No, muy claro. Lo que siempre recomendamos es asesorarse por un profesional. Si alguien cree que efectivamente tiene algún inconveniente al respecto, ir a la clínica, a la uroclínica en este caso, es lo que nosotros recomendamos, y asesorarse por un profesional. Por supuesto, y más si soy paciente joven. A veces pasa que la difusión eréctil en un paciente joven puede ser como resultado de un problema cardiovascular a futuro. Claro, claro, claro. Y por ahí va la cosa. Pasa que el hombre siempre va dejando todo a un lado. No, y es un tema que usted lo dijo, es tabú. Muchos hombres lo evitan, no quieren, lo dejan a un costado. La otra edad, el otro grupo etario, llega muchas veces acompañado con sus parejas. Y te llegan con otro motivo de consulta muy distinto a lo que ellos quieren ir. Y a veces ves que la pareja le está haciendo así, como que ¿cuándo le vas a decir? Sí, es fácil, es mi día a día. Son temas que nos cuestan y sobre todo vivimos en una sociedad bastante conservadora a ciertos temas que no estamos muy abiertos a conversar. Por eso este tipo de actividad es importante porque se abre a todos los sentidos y hacerles ver a los pacientes que deben acudir en tiempo y forma, deben ser atendidos por un experto y no deben automedicarse. Doctor, lo último, el que fuma, el fumador que tiene tabaquismo, que es adicto, ¿tiene que tener algún recaudo especial? Si hace poco mencioné lo que era el concepto de difusión eréctil con sus posibilidades o implicaciones que lo condicionan, hay factores de riesgo que predisponen también la aparición de esta enfermedad. Un paciente diabético, hipertenso, que es tabaquista, tiene mayor predisposición a otro que no lo hace. No quiere decir que si yo soy tabaquista, soy diabético, hipertenso, voy a presentar porque también tengo pacientes que son hipertensos o tienen estos factores y no tienen difusión eréctil. ¿El sedentarismo, la falta de actividad física, por ejemplo, también? Por supuesto, y ahora lo del tabaco, ¿por qué? Porque el tabaquismo de por sí no solamente es a nivel genital que voy a tener inconvenientes. No, no, por supuesto, general. Y aquí haciendo de por sí está generando un daño a nivel del endotelio, pero a nivel genital sí tiene mayor predisposición a que el tabaquista tenga mayor posibilidad de disponer de difusión eréctil.